Música Me dirijo a la población de Chiclín para hacerle conocimiento de que no es posible. Siendo aquí propiedad, soy la dueña de esta casa y no puedo permitir que muchas veces ya lo hacen, no es una primera vez. Ya en varias oportunidades hemos votado desmonte, arrojan desmonte, ponen material de construcción. O sea, ¿qué pasa? Las personas que ponen su material de construcción dicen no, no, no alcanza mi sitio y por eso lo pongo ahí. No, cada quien debe solucionar su problema y poner su material en sus respectivos sitios, si no ya verán dónde ponen. Ese es uno. Por otro lado, el desmonte lo aplican acá. Yo ya he preguntado en la mañana, me he atrevido yo a preguntar a todos los vecinos que viven acá. Incluso me he ido al mercado también a hablar con el señor Chacón y la señora Esperanza y me dicen que tampoco no. Entonces, en conclusión yo pienso y digo, entonces, ¿de dónde ha salido ese desmonte? Esa es mi pregunta. ¿De dónde ha salido ese desmonte? Si mi hijo, si algunos de la población dicen no, es que han hecho limpieza seguramente arriba y de arriba han bajado, no. Pero mi hijo es el juez de paz, mi hijo es una autoridad. Y mi hijo jamás me va a mentir, pues no me va a venir a mentir. Él ya me dijo, mamá, yo, nosotros en la primera vez que hemos sacado, me dijo, la basura, hemos mandado, hemos pagado volquete, me dijo, para que volteen todo el desmonte. Y me consta, porque yo vine a revisar, estaba todo limpio, ¿no? En estos dos postes. Pero ahora ya de nuevo apareció acá. Y no es la primera vez, varias veces ya hemos votado de nuevo, o sea que vamos a seguir votando lo que otro pone. Entonces yo, yo no quiero actuar a la ignorancia, porque yo no me acostaba en la mañana a decir, pago dos hombres, y como nadie dice, que nadie dice ese desmonte, entonces que me lo saquen los dos hombres, ese desmonte, y me lo pongan más al centro. Pero no es así, no quiero actuar de esa manera, ¿por qué? Porque de todas maneras, al final, como yo lo voy a hacer eso, me van a decir, ay, ¿quién ha puesto esto de acá? Vaya a venir la municipalidad, ¿quién ha puesto esto? La señora Gloria Villanueva. Y vayan a pensar directamente que es mío, pero no es así. Entonces yo, lamentablemente, como se dice, vinculado a la señora Rojas, hago ese reclamo directamente a la evaluación, que no es justo, no es justo. Y, como se dice, finalmente yo he tomado una decisión. Bueno, como dueña de esta casa, voy a colocar acá, al extremo de este poste, después que esté todo limpio, una pancarta cuadrada, con las siguientes palabras, diciendo, prohibido poner material ajeno, prohibido botar desmonte. Atentamente la señora, la dueña, Dori Villanueva, porque acá todo el pueblo me conoce, para que ya vayan sabiendo con quién van a tratar. Porque yo tampoco no, yo no voy a permitir, señor Rojas. Yo, con el tiempo ya que esté terminada ya esta vivienda, yo voy a venir a habitar acá. Entonces, a mi edad que estoy, y los vecinos también que están acá, voy a velar por la salud y por la higiene. Es lo más importante. Es lo más importante que tengo que velar por la salud y la higiene. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que cuidarnos. Un ambiente bien aseado, que sea dentro de la casa o sea fuera de la casa, tiene que estar aseado. Esto tiene que estar con el tiempo pavimentado, qué sé yo, esto. Y no vamos a permitir que arroje el vecino de allá, de acá. Cada quien, para eso pase el basurero, para eso hay un lugar donde colocar su saco de basura o qué sé yo, y poner su basura correspondientemente. Así es, señor. Muchas gracias. Gracias.